Si la mamá se va a trabajar, ¿a qué hora le va a dar pecho al bebé? Te toca. En nuestro país existen leyes que protegen a la madre y al recién nacido. Una de ellas es la hora de lactancia materna para la madre trabajadora, que facilita que los niños y niñas reciban lactancia materna por más tiempo. Es obligación de las empresas y del Estado garantizarlo. Te toca ponerle fin a la desnutrición. Gracias.